Apenas nos estamos recuperando de la leyenda del santuario, que ya nos arrojan algo nuevo. Vaya que quieren mantener viva la franquicia de Saint Seiya. Desde hace unas semanas se venía corriendo el rumor de un anuncio vinculado a Saint Seiya que se realizaría próximamente. Y como siempre, las especulaciones están a la orden del día, y más tras las numerosas historias que surgieron últimamente sobre los caballeros del Zodíaco. Hace tan solo unos días se terminó confirmando que el nuevo proyecto será una nueva serie bajo el nombre de Saint Seiya Soul of Gold. Y solamente se ha revelado un cartel que muestran lo que parece ser a Ioria de Leo con la armadura divina de Leo. Según la información, esta serie llegará entre abril y mayo del 2015, más o menos la misma época en la que se estrenó Omega en sus momentos. Esta serie, al parecer, será un spin-off que muchos sitios dicen que se ubicará cronológicamente después de la obertura de la saga de los cielos, y narrará la historia de los caballeros dorados con a Ioria como el personaje principal. Toda esta información puede significar quizás que la trama esté basada en el manga de episodio G, ya que su argumento es similar. Esto, en lo particular, suena esperanzador, ya que la idea de adaptar más mangas de Saint Seiya al anime, está, y quizá en un futuro, se vean más adaptaciones como el tan esperado anime de Next Dimension. Aunque lo más probable sea que veamos un anime de Saint Seiya Soul antes que Next Dimension. En fin, volviendo al tema. Según las imágenes que se revelaron, el trazo del dibujo parece indicar que será fiel a la serie, aunque esto no confirma si la serie será estilo Omega o estilo serie original. Lo que sí se confirma es que en caso de estar basado en episodio G, no tendría ese trazo tan afeminado. Otra cosa que ya se confirmó es que también saldrá una línea de figuras Miss Cloth basadas en esta nueva serie, bajo el nombre de God, Gold y X, y hasta ahora solo han revelado la figura de Ioria. Todo parece indicar que seguiremos teniendo Saint Seiya por un tiempo más, algo que a muchos le alegrará, y a otros quizás no tanto. Yo en lo particular me mantendré atento y le daré su merecida oportunidad. Esto es todo, síganme en mis redes sociales, soy Duzman y les digo, ¿y tú, ya has sentido el cosmos?